El Perú entero yo le doy la bienvenida al astro del requinto Tocando su micarra, cantando con amor para todos Y siempre con salvación, dulce melodías del Perú ¿Dónde estará mi amor? ¿Por qué no viene? ¿Dónde estará mi amor? ¿Quién la detiene? Si alguna vez ella regresaría, estoy seguro que yo la abrazaría Por un besito suya suspiraría Hay corazoncito enamorado, hay corazoncito ilusionado ¿Dónde estás amor? ¿Por qué no vienes? Mi corazoncito está sufriendo, mi corazoncito está muriendo Tengo una profunda decepción Por un mal amor, Jaimito Ponce Así son ellas, así son ellas Y nunca van a cambiar Porque para mentir no se estudia Se nace Hay corazoncito enamorado, hay corazoncito ilusionado ¿Dónde estás amor? ¿Por qué no vienes? Mi corazoncito está llorando, mi corazoncito está muriendo Amorcito de mi vida, yo te quiero con locura Vuelve pronto a mis brazos, hasta la muerte somos los dos Amorcito de mi vida, yo te quiero con locura Vuelve pronto a mis brazos, hasta la muerte somos los dos Amorcito de mi vida, yo te quiero con locura Allí acá con Oliver Ruggero Emilio Cueva Emanuel Cueva ¡Salud! Nos vamos a San Miguel Grandes amigos Bailando Gonzalo Desde Roberto y mi esposa Carmen Estrada y sus hijos Nayeli Jordi Cristiano y Neymar Para Jairo Malca Y su audio mix Mix Y nos vamos por Santa Rosa, San Miguel Oye Jairito Malca Allí están los amigos de la cebuchería Más de Plata La familia Malca Burrito Santa Rosa ¡Nos vamos por Santa Rosa! ¡Gracias!